hola bienvenidos de nuevo mi canal ya estoy aquí de nuevo tras casi un mes sin haber podido publicar ningún vídeo y fue por motivos de salud el día 26 de diciembre me operaron de un desprendimiento de retina que me ha obligado a guardar reposo absoluto durante un tiempo y es ahora cuando empiezo poquito a poco a volver a hacer las cosas que hacía antes a finales de diciembre se me quedó pendiente por publicar un vídeo que si no pasa nada lo veréis la semana que viene y también quería haber grabado un balance de 2017 y los propósitos de 2018 pero yo creo que ya mediados de enero pues igual no tiene mucho sentido en cuanto a los propósitos porque no puedo hacer planes a largo plazo así que en principio los vídeos primeros pues los publicaré uno a la semana cuando yo ya me vea con fuerzas para grabar más pues lo haré y si alguna semana no grabo ningún vídeo pues perdonadme pero no habré podido y respecto al balance de 2017 deciros que estoy muy contenta con el canal de youtube que ya sois más de 360 suscriptores quería daros las gracias por vuestros comentarios por vuestros me gusta por vuestras visualizaciones y quería pediros disculpas porque no comenté o no conteste a vuestros comentarios en los últimos vídeos pero de verdad que no pude ahora quiero os prometo que os contestaré cuando pueda yo creo que eran muchas cosas las que os quería decir entonces pero ya os he dicho antes que yo creo que ahora ya no tiene mucho sentido volver al pasado y tampoco mirar al futuro lejano sino mirar al presente y veréis pues proyectos que tengo en mente espero que sea capaz de realizarlos y pues nada después de todo esto que os he contado pues ahora sí os voy a enseñar las compras del mes de diciembre pero voy a empezar por un regalo que me hizo craftiesisos en navidad ángeles y me envió estos cierres metálicos de color plata ya me envió hace un tiempo unos color bronce que los utilicé en un proyecto y los utilizaré seguro luego como yo dije una vez que yo no encontraba por aquí cintas adhesivas de puntilla o puntillas adhesivas perdón pues ella me ha enviado estas seis ni una ni dos no me ha enviado seis millones de gracias ángeles luego también como sabe que quería tengo que hacer un proyecto de comunión para este año pues se me envió estos tres sellos navideños uy perdón aún estoy con el chip de la navidad sellos de comunión este es uno que me van a venir de perlas para los proyectos que tengo que hacer este año este es el segundo y este es el tercero ahora os voy a enseñar unas cosas que compré en la tienda de scrap murcia que liquidó sus existencias y me compré esta troqueladora de o knife es de ondas es muy sencilla pero a mí me apetecía tener una troqueladora de bordes sencilla no tengo muchas tengo tres o cuatro y me hacía ilusión la había visto por ahí y vi que la tenía de oferta al 30% así que pues hice el pedido también pedí los enameles dots de Lora by Lora pero yo pedí los de Ho 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 que creo que es de unas navidades pasadas pero no los tenían en existencias y me enviaron estos que son elegante que también son muy bonitos y luego pedí dos cintas de doble cara de 12 milímetros por 50 metros pero no los tenían en stock así que solo me enviaron una cinta de doble cara creo que es de 5 o de 6 milímetros y me abonaron la diferencia os voy a enseñar ahora unas cosas que compré en la tienda la sonrisa creativa compré este troquel de la pareja creativa el FENIF lo utilicé para algunas de las tarjetas o las pocas tarjetas que pude hacer y lleva un banderín con cumpleaños y luego lleva aquí un lacito lo que pasa es que no se ve bueno os acerco el dibujo para que lo veáis bien y ahora sí de tema tienda navideña pues compré también de la pareja creativa este se desellos mensajes festivos que algunos pues están gastados para algunas tarjetas y que quiero aprovechar para dos proyectos navideños uno que ya lo tengo entre manos y otro que quiero hacer y que espero poderos lo enseñaré pronto ahora os voy a enseñar unas cositas que compré en Teddy últimamente me da la sensación de que en Teddy hay más de lo mismo así que no vi nada nuevo pero compré estas perlitas adhesivas porque tenía los tonos que quería utilizar para navidad y además que son tonos que los puedo utilizar y luego fundamentalmente compré cosas de organización porque estoy, bueno he tenido que hacer un parón pero vamos estoy ya os dije hace tiempo reorganizando mi scraproom espero pronto poder enseñaroslo me quedan un par de cositas y en cuanto lo tenga pues os lo enseñaré así que compré estas cajitas de beta acrilato que ya las conocéis compré cinco porque en ellas guardo en este caso son las tintas Versafine que son muy cómodas para poderlas almacenar y en ellas pues también guardo las tintas Distress Mini y otras tintas también de este tamaño luego compré estas cajitas organizadoras que ya las sabéis y las tenéis ya tenía una y he comprado otra para guardar los EILETS y luego compré estas cestitas de tela que me costaron un euro compré de varios colores también con tema de organización ya veréis para qué lo he querido lo he comprado y tienen una medida de 15 por 15 centímetros y por último compré de estas compré dos cajitas navideñas para guardar los adornos navideños y otra cajita es esta a ver si la puedo coger que estoy seguro que la habéis visto que me encantó y así pues tengo guardados los adornos ay perdón que se me acaba de caer la caja lo siento para guardar los adornos pues para los que me sobran para el año que viene y luego también compré una caja un poquito más grande que esta que os he enseñado en la que voy a guardar el diario de navidad de la sonrisa creativa que es el proyecto que tengo ahora mismo entre manos y que ya os la enseñaré cuando termine el proyecto y cuando publique el vídeo así que nada hasta aquí llega el vídeo de hoy disculpad por el rollo del principio pero no sé me apetecía contaroslo espero que os hayan gustado las compras y nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo Gracias.